Mi lucha diaria la definiría con la palabra resistir porque como persona diversa y con corporalidad femenina, un cuerpo atravesado por mucha violencia que me toca asimilar día con día para poder llevar mi existencia. Como mujer y persona diversa me he encontrado con, o sea, además de la precariedad en el ámbito cultural en Honduras que hay muy pocos museos, los espacios siempre son dados a señores ya de edad, nunca hay apertura para artistas jóvenes o mujeres y mucho menos para personas diversas. Entonces desde la lesbianidad me he encontrado mucho con eso y además censura de mi obra por los temas que trato, entonces sí es un poco complicado la creación sin apoyo ni estatal ni privado digamos. Me gusta seguir creando porque me ha permitido crear muchas redes con otras personas creadoras y afines a la lucha y eso hace que podamos juntas, juntos y juntes crear como un mundo más amable. Si le tuviera que decir algo a mis compañeras, compañeros y compañeres sería que miraran a la persona que tienen a la par, que hicieran como trabajos en conjunto, que dejan más redes y que trabajen con su comunidad para así poder como crecer todos.